Buenos días, comunidad universitaria de Jitijapa, de Manaví, del Ecuador, de América y el mundo. Estamos en nuestra televisión Unesum Online. Y junto a una muy conocida educadora, una docente universitaria, la ingeniera Jamel Álvarez, ella es coordinadora de la carrera de medio ambiente. Y aparte de ser coordinadora y de ser una extraordinaria docente, tiene una grave responsabilidad para mediados de año. Del 10 al 14 de junio se va a desarrollar aquí en Jitijapa, en Manaví, en Ecuador, el V Congreso Iberoamericano de Reima. Bienvenida, queremos conocer de cerca qué es Reima, cómo así este V Congreso en Jitijapa, en nuestra Universidad Estatal del Sur de Manaví. Y por menores, que por cierto, deben llenar de expectativa a quienes nos miran y nos escuchan. Muy buenos días a toda nuestra audiencia, a nuestro público universitario. Pues sí, este es un saludo efusivo desde la coordinación de la carrera de ingeniería ambiental. Y respecto a su pregunta, del 10 al 14 de junio, estaremos llevando a efecto el V Congreso Iberoamericano sobre Ambiente y Sustentabilidad, Ecuador 2019. Este evento está organizado por la carrera de ingeniería ambiental, con todo el apoyo de nuestra querida universidad, y en convenio con la Red Iberoamericana de Ambiente, que es Reima, institución que nace en Cuba y que tiene su sede en México, del cual nosotros somos parte desde el año 2015, donde la puerta de entrada para la Red Iberoamericana fue precisamente la UNESUM. Y este 2019, pues la Red cumple un año más de aniversario y lo va a celebrar a lo grande, puesto que a nivel mundial cumple 20 años de creación y 5 años de estar instituido dentro de nuestro país. Ingeniera, tenemos conocimiento que aproximadamente 500 o más delegados van a estar en este V Congreso, entre los que están estudiantes, docentes, personas expertas en medio ambiente. ¿Certifíquenos aquello? Claro que sí. Hasta la fecha, al corte de hoy, tenemos más de 200 ponencias, 210 ponencias, recibidas hasta la tarde del día de ayer. Aún nos faltan tres días para el cierre de recepción de publicaciones. Y con ello, pues estamos garantizando que nuestra ciudad, Jipi Japa, tendrá aproximadamente unas 500 personas que nos vienen a visitar, que vienen a este Congreso de diferentes países, como Paraguay, Chile, Colombia, Venezuela, Perú, Cuba, México, Costa Rica, España, entre otras nacionalidades que estarán siendo parte de este importante evento. De hecho, tenemos la confirmación ya de la directora de la ONU, Naciones Unidas para el Medio Ambiente, para América Latina y el Caribe, justo el día de ayer, desde Panamá, nos confirmaron su participación en este importante evento. Y será la primera vez en que la ONU Medio Ambiente esté presente en los eventos de REIMA. Sabemos que REIMA, esta red iberoamericana de medio ambiente, tiene convenios con más de 30 países y con más de medio centenar de universidades. ¿Cuál es el fin de esto y qué se ha logrado hasta el momento? Bueno, como REIMA, actualmente cumplo la función de secretaria ejecutiva de Ecuador. La REIMA, pues como tal, es un ente articulador entre las universidades e institutos con la finalidad de tener intercambios de conocimientos, de experiencias en la parte ambiental y es por ello que la REIMA siempre viene desarrollando muchos congresos a nivel internacional. ¿Qué hacer para llegar a REIMA y qué hacer para participar en este V Congreso de REIMA? Bueno, hay que visitar la página web de REIMA, www.reima.org y también visitar la página de la UNESUM, donde está colgado la ficha de inscripción y la información respectiva al V Congreso Iberoamericano. Nosotros tenemos conocimiento claro y preciso que Jordanis Puerta de Armas es el coordinador general de REIMA aquí en Iberoamérica. La central está en México y me preocupa algo, o pienso que ya se ha superado aquello. ¿Cantidad de personalidades? ¿Dónde se van a hospedar? Bueno, hemos ya tenido un recorrido previo a los hoteles de nuestra ciudad. Tenemos hoteles en Puerto Cayo, tenemos hoteles de aquí, la localidad y también estamos analizando la posibilidad de que nuestros participantes se alojen en hoteles de Manta y Puerto Viejo. Vamos a la parte clave de este Congreso. ¿Quiénes son los ponentes? ¿Quiénes son los conferencistas internacionales? ¿Quiénes son las personalidades que nos van a acompañar? Porque esto es un orgullo y un honor para la Universidad Estatal del Sur de Manaví, para el país y para América, tener un Congreso Iberoamericano de tanta trascendencia. Bueno, tenemos nueve conferencias magistrales, entre ellas la delegada de la ONU Naciones Unidas, posiblemente tenemos al Ministro de Ambiente, tenemos al Subsecretario de Gestión Marina Costera, tenemos a nuestro querido Rector, tenemos de la Universidad de Córdoba, España, un delegado quien dará también conferencia magistral, así como importantes personalidades del Ministerio de Ambiente de Cuba y de otros países. Va a haber una investidura por primera vez en Ecuador, de quienes están en Reima. Y parece que dentro de esta situación interesante para Manaví y para la UNESUN, justamente va a ser nuestro Salón Auditorio el que va a recibir esta historia dentro de la docencia, dentro del medio ambiente. Pues claro que sí, dentro del marco del evento, justamente la Academia Internacional de Ciencia, Tecnología, Educación y Humanidades de España, realizará el acto de investidura de los académicos de América Latina. Entre ellos, solamente tres ecuatorianos serán investidos ese día, entre ellos está el Rector de la Universidad Estatal Amazónica, está Jordanis como representante de Reima, y estará nuestro querido Rector, quien recibirá este honor de ser incorporado como Académico de América. ¿Qué es para Jamel Álvarez? ¿Qué es para la carrera de medio ambiente? Esta trascendencia interesante que tenemos en un Congreso, ¿esto es demasiado fuerte o es que ya estamos acostumbrándonos a estas tremendas responsabilidades, Jamel? Es un reto muy grande, pero es parte de nuestras responsabilidades. El señor Rector nos encomendó alguna vez que teníamos que recuperar el Reima, no solamente la hemos recuperado, ahora somos parte del colectivo, somos parte de la red como tal, y pues tenemos un enorme reto, tenemos un comité organizador estudiantil, quien nos está ayudando, así como nuestro comité científico, y todos los compañeros docentes de la carrera estamos trabajando en equipo para que esta jornada iberoamericana pues salga de lo mejor. Muchas veces como periodista queremos conocer todo, saber todo, y muchas veces nos vemos abocados a un silencio y otro para una explicación clara. Cuando hablamos nosotros de sustentabilidad o de sostenibilidad de una universidad, pensamos en otras cosas, pero no pensamos en el medio ambiente. ¿Cuándo es el medio ambiente una de las características bases para mantener una sostenibilidad, en este caso de nuestra UNESUM? Pues sí, la parte ambiental es un eje transversal en todo el quehacer universitario. De hecho, la investigación, la vinculación, la docencia, todo está articulado con la parte ambiental, porque es el ambiente el que nos rodea, porque es el ambiente donde convivimos, porque es el ambiente donde nosotros trabajamos, es el ambiente al cual nosotros estamos realizando nuestra actividad rutinaria y es el que sufre los principales efectos de nuestro quehacer cotidiano. Finalmente, pienso que este breve interview que tenemos con la ingeniera Jamel Álvarez, coordinadora de la carrera de medio ambiente de la Universidad Estatal del Sur de Manaví, nos vuelva a remarcar la página donde deben abrirla, inscribirse y poder tener acceso para participar en este V Congreso de REIMA, de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente. Pues sí, invitarles a que visiten la página www.reima.org o envíen sus solicitudes de información a la página de REIMA, el correo electrónico que es reima.ecuador.gmail.com o al correo personal, jamel.alvarez.unesum.edu.es, donde estamos receptando las solicitudes de inscripción. Había dicho en la parte final, pero ¿cómo le miramos a la Universidad Estatal del Sur de Manaví ahora en el entorno latinoamericano, en el entorno mundial, con estas proyecciones, con estos eventos de carácter internacional? Pues la UNESUM cada vez cumple su rol estratégico, que es proyectarse a nivel internacional, y este es uno de los principales eventos que permitirá a la UNESUM posicionarse cada día más en el que ser cotidiano, en el que ser académico. Gracias. 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 Gracias.